hola amigos y bienvenidos a este último vídeo de la serie que corresponde al chakra de la coronilla también conocido por el loto de los mil pétalos y se bloquea con las cosas mundanas gracias a el canal espiritual live por proporcionarnos la música para este vídeo puedes encontrar más música para meditar en este canal dejaré el link en la descripción vamos a comenzar cierra tus ojos y ponte en una posición cómoda con la columna vertebral recta y puede ser en una silla o sentado en el piso lo más cómodo posible inhala por la nariz hasta llenar tus pulmones y exhala por la boca dejando caer todas tus tensiones vamos a hacerlo tres veces inhala exhala inhala exhala ahora mantén tu respiración solo por la nariz pon atención a ella un momento y siéntete tranquilo ahora imagina una luz dorada por encima de tu cabeza brillante y resplandeciente un dorado realmente hermoso ahora imagina todas aquellas cosas mundanas que no te permiten avanzar hacia el encuentro con tu yo espiritual cosas como el alcohol el dinero las fiestas los vicios siente como se te adhieren a tu cuerpo como fango o lodo de color gris y hacen que te veas pálido y sin color siéntelo un momento para después enfrentarlo invitarlo Ahora imagina que te encuentras sentado en posición de flor de loto o media flor. En un lugar totalmente blanco. Observa cómo a lo lejos puedes escuchar una cascada y sentir un poco la brisa del agua. Aún te encuentras lleno de lodo, está adherido a tu cuerpo y es difícil de desprender. Pon atención a tu coronilla que se encuentra por encima de tu cabeza e imagina cómo comienza a salir una luz de color dorado. Aún todo tu entorno es completamente blanco. Haz que la luz dorada sea más intensa. Observa cómo comienza a irradiar el color dorado que jamás hayas visto. Ahora, a tu alrededor, observas cómo comienzan a crecer unas pequeñas flores de colores. Y el fango que tienes adherido a la piel empieza a volverse más líquido escurriendo por tu cuerpo. Intensifica aún más la luz dorada para que este lodo comience a desprenderse. Crecen aún más las flores alrededor de ti. El lodo comienza a caer, pero no del todo. Aún quedan residuos que quieren crecer de nuevo. Volvamos a la luz dorada. Pero esta vez, al momento de inhalar, imagina cómo se concentra la energía dorada en la coronilla. Y al exhalar, expúlsala como una onda por todo tu cuerpo. Y después hacia afuera de ti, desprendiendo por completo todo el residuo de este lodo. Observa cómo comienzan a salir brotes de pequeñas flores de colores por todos lados alrededor de ti. Observa cómo comienzan a salir brotes de pequeñas flores de colores por todos lados alrededor de ti. Observa cómo comienzan a salir brotes de pequeñas flores. Quiero que observes tu coronilla de nuevo. Ahora se encuentra una majestuosa flor de loto. En el centro, una luz dorada y muchos pétalos a su alrededor de todos los colores existentes que ondulan de una manera única, hermosa. Y ahora hay una cosa más importante. En el centro, una luz dorada y muchos pétalos a su parte del centro... Es el loto de los mil pétalos, observa su belleza, inigualable. Ahora todo tu entorno está completamente colorido y lleno de vida, el fango se ha ido por completo. Y los colores que ves ahora son inigualables, nunca antes vistos. Disfruta de este momento. Dejaré la música unos minutos más para que sientas este estado tan agradable. Y cuando estés listo, puedes abrir tus ojos lentamente, sintiéndote así lleno de energía y vitalidad. Eres un ser que ha vencido lo mundano. Gracias. 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 Gracias.